¡Muy buenas tardes chicos! Estamos de nuevo en Dreamlight Valley. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos vamos a organizar toda la zona de cofres y de crafteos. Como habéis visto en vídeos anteriores tenía creada toda esta zona, pero la verdad es bastante caótica todo el tema de los cofres. Aquí tendría la zona de la cocina para poder cocinar con los cofres justo de alimentos y demás útiles para la cocina. Y aquí tendría todo con la mesa de crafteo, de trabajo y luego todos los cofres. Pero es que a veces llego aquí y tengo que estar buscando cuál es cada uno de los cofres, ya que todavía no los tengo memorizados cuál es cada uno. Y necesito hacer todo esto más visual. Para todos aquellos que jugáis a Minecraft, ¿sabéis lo de colocar los marcos con un objeto? Pues es lo que pretendo hacer en el vídeo de hoy. Aunque en este juego no tenemos marcos los cuales podamos colocar objetos, pero sí tenemos otros objetos que nos servirán para poder decorar toda esta zona. Y que sea una zona muchísimo más práctica para trabajo y para venir a vaciar todo nuestro inventario cuando esté repleto. Así que chicos, ¡vamos a organizar toda la zona de cofres y la zona de crafteo! Lo primero que voy a necesitar son mesas. Es lo que voy a usar en el vídeo de hoy, al menos de forma momentánea, ya que gracias a las mesas podemos colocar un stack entero del objeto que nosotros queramos. Y gracias a esto vamos a poder conseguir muchísimo más espacio de almacenamiento. Para ello nos vamos a venir al tío Girito, le vamos a hacer un encargo y vamos a elegir, por ejemplo, a ver qué objetos tenemos. Tenemos escritorios, mesas pequeñitas... Esa estaría guay, esa mesa cuadrada pequeña, armarios y demás que son bastante inútiles en el juego porque te dice... Y está en la sección de inventario o de almacenamiento y no podemos almacenar nada ni en los armarios ni en ningún lado. Espero que eso lo cambien ya. Igual que las cómodas, las mesitas de noche, no te cuesta nada poner dos slots de inventario, aunque sea en una mesita de noche, ¿no? Para colocar cosas. También tendríamos los cofres. ¿Cómo podemos hacer para comprar cofres? Pues simplemente pillamos y colocamos uno en nuestro inventario y lo podemos comprar. Pasa exactamente igual, para todos aquellos que me habéis estado preguntando, con la mesa de trabajo. ¿Tenemos que gastarnos 10 lingotes por cada mesa? No, simplemente pillas la que tienes y por una moneda de oro podemos comprar otra mesa y poder así colocar mesas de trabajo en todas las zonas de los mapas. Eso es un pequeño truco y pasa con cualquier objeto. Imagínate que quieres las farolas negras que tenemos al principio, pues simplemente te colocas una en el inventario y las compras tanto como quieras. Lo único que no se puede hacer son las vallas. Las vallas sí que hay que craftearlas, así que sin más. Me está gustando esta mesa y de hecho voy a comprar 7 porque ya tenía una y esta podía quedar muy bien porque es así oscurita con las patas de madera. Yo creo que podía quedar bastante guay, no sé cuánto es de ancho. Eso es lo único que me escama. Para la cocina también podríamos usar las encimeras porque en las encimeras también podemos colocar objetos y hacer una zona de cocina. Pero yo creo que eso va a ser más adelante. Cuando ya monté una cocina, ahí sí que adaptaremos todos los cofres de comida y demás y montaremos una buena cocina y que quede bonita. De acuerdo, de momento solo tengo una de las habitaciones que no necesito más, también os digo. Y lo haremos así, de acuerdo, de forma más genérica. Vale, tengo ya todos los objetos. Así que nos vamos para casa y empezamos a colocar todo lo que hemos comprado en la zona de organización de cofres. Estamos de nuevo aquí. Tengo varias opciones. Tengo otra opción que he estado mirando ahora y es que si nos venimos a la mesa de crafteo y nos vamos a la sección de muebles, justo aquí, ahí está, tendríamos un puesto. Para ello necesito dos lingotes más de hierro y tres de tela. En este puesto también podemos colocar objetos. Lo que no sé es cuántos objetos podemos colocar encima de ese carro. De igual forma lo voy a crear porque si no lo uso aquí dentro de mi casa lo voy a usar fuera. Porque a veces en vez de crear cofres al lado de las tiendas donde tengo yo todas las zonas de farmeo, pues colocas un puesto y también los objetos podrían quedar súper bonitos. Vale, ¿qué me queda? Uno de tela. Me queda uno de tela y listo. Vamos a conseguir la tela fácilmente y rápidamente. De hecho ya tengo los cultivos listos aquí arriba. No vamos a perder mucho tiempo. No voy a hacer corte ni nada. Vamos a ir. También para que veáis cómo tengo organizadas todas las zonas de farmeo. Y es que en cada zona, por ejemplo, en la meseta soleada, tengo la tienda de Wuffy, tengo un teleport, tengo dos cofres. Uno para semillas, vegetales, flores y demás. Bueno, y el otro para ir organizando, ¿de acuerdo? Vamos a pillar un poquito de algodón que tenía justo aquí. Que por cierto tengo que volver a plantar todo esto. ¿Veis? Esta sería mi zona de trabajo. Una mesa de trabajo, la tienda de Wuffy, el teletransporte y dos cofres para colocar todos los peces, plantas y demás que aparecen solo en esta zona. Para tenerlo todo organizado. Y simplemente te vas a colecciones y si una flor aparece en esta zona, vengo al cofre y la pillo. Bastante rápido. Y así, los ratos que tengo libre y que no estoy haciendo nada, simplemente me voy a esa zona, la limpio entera, lo coloco en los cofres y me voy a la siguiente. Mi inventario siempre está, entre comillas, lo más ordenado posible. Y cuando necesito algo de esa zona, me voy a esos cofres de esa zona y los recojo. Fácil, sencillo y para toda la familia. Vale, vamos a crear uno más de tela que teníamos pendiente. Ahí está. Y ahora en teoría sí que debería de poder crear efectivamente el puesto de venta o el mercadillo o lo que vosotros queráis. Creo que esto me va a dar solo dos slots y me va a ocupar mucho sitio. Vamos a verlo ahora mismo. Nos vamos a ir al inventario, abrimos los muebles, vamos a buscar dónde está el carro y dónde están las mesas que hemos comprado hace un ratito en la tienda del tío Gilito. A ver, dónde están las puertas también bastante inútiles. ¿Para qué pones una decoración de puertas y luego no las puedes colocar delante de la puerta real? Eso, Disney, lo tenéis que cambiar ya en el siguiente parche. Que pueda poner las puertas que compro y modificar las puertas que hay en la habitación, que os costaría cero. Una tiene ocho slots, pero esta me ocupa un montón. ¿Veis el carro? El carro me ocupa un cuadrado de estos del suelo entero. Es un 3x4, me ocupa muchísimo, me ocupa muchísimo. Vamos a hacer una prueba, pero me ocupa mucho esto. Queda bien, no queda mal, aunque yo creo que es más para exterior. Y si el cofre lo coloco delante... ¡Nah, que va! Me como la mitad de la habitación. ¡No, no, 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 no! Este lo voy a dejar aquí provisionalmente. Bueno, de hecho... Lo podría guardar. Es que ocupa mucho, ¿eh? Es que es un 3x4, ¿eh? Ocupa mucho. A ver, la mesa. La mesa lo bueno es que son dos slots. Ocupan el espacio que yo quería. Y el cofre... ¡Ay! No los puedo colocar debajo. Hubiera estado muy épico colocarlos debajo, ¿eh? Pero los puedo colocar enfrente. Y detrás, lo bueno de todo esto, es que encima de la mesa podemos colocar objetos y podemos colocar stacks enteros. Imaginaros que tenéis un stack entero de piedra, de 99 de piedra, y tenéis varios stacks. Entonces, lo colocas en la mesa, no te ocupan sitio en el inventario del cofre, los tienes encima de la mesa, no vas a usar esos objetos cuando estés crafteando en la mesa porque no te los va a contabilizar. Es decir, que puedes poner ahí los objetos que, por ejemplo, están en ese cofre y que no quieres gastar con el... con el autococinar, por ejemplo, que te usa a veces alimentos varios que no te interesan. Vamos a colocar aquí de forma provisional. ¡Uff! ¡Uff! Me viene muy para acá, ¿eh? A ver, vamos a colocar este. Seguramente voy a tener que quitar cofres, ¿eh? O quitar o añadir. Aquí podría añadir uno más. Si yo coloco aquí la mesa... A ver... Bueno, me voy muy cerca de la nevera, pero como la nevera tampoco tiene ninguna utilidad, ni para guardar, ni nada, yo creo que así se va a quedar de momento, ¿eh? Sí, me gusta. De hecho, le voy a colocar ya aquí otro cofre. Ahí está. Para que quede todo bien simétrico. Me queda espacio para ir pasando por todos los cofres y acceder a todos los cofres, que eso también es una parte bastante importante. ¡Pum! Y encima de la mesa estarán todos los objetos. Aunque no descarto, no descarto cambiar los cofres por otro objeto que sí nos sirve para almacenar. Mira, por ejemplo, tengo un montón de piedra de esta, tengo un montón de arcilla, tengo carbón, tengo piedra... Vamos a pillar lo que son 99, ¿de acuerdo? Un stack. Entonces, lo que he conseguido ahora con esto es que vuelvo a tener espacio en el inventario para meter más cosas y encima de la mesa puedo colocar en cada una de las secciones cuatro objetos. Los vamos a dejar en el suelo, importante... Ahí está. No sé si se puede hacer directamente desde el inventario. Yo no he encontrado la opción simplemente dejándolo en el suelo. Entonces, entramos en modo decoración y colocamos los objetos como nosotros queramos en la mesa. Vamos a hacer pruebas, ¿de acuerdo? Para saber que en este cofre tengo piedra, nieve, o sea, todo lo que serían materiales sacados de mena, ¿de acuerdo? Materiales limpios. No está mal, aunque se ve un poco sobrecargado. No ahora, pero cuando tenga toda la mesa llena de objetos... Quizá es bastante caótico meter tantos objetos, ¿eh? A ver, voy a hacer una prueba y voy a sacar dos. Por ejemplo, la bola de nieve, que es que tampoco me falta saber. Yo ya sé que ahí hay piedra y materiales primarios, ¿vale? Vamos a llamarlos no crafteados. Entonces, no necesito tantas referencias. Lo que sí me molaría sería colocar algo de luz. No quedaría mal, ¿eh? No quedaría mal, pero al igual si coloco una en cada mesa puede quedar solo... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ojo, eh! ¡Ostras! Esta lámpara me mola, ¿eh? Esta lámpara me gusta mucho. Lo que pasa es que es carísima y voy a tener que comprar, pues, siete más. A ver cómo queda. ¡Oh, wow, 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 wow! Sí, 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 sí. Me gusta. Me gusta porque ya habéis visto que le estoy dando un toque de espinas maquiavélicas a toda esta habitación. Y queda muy guapa porque esta lámpara es de esa colección, ¿eh? Me gusta mucho. ¿Tenemos alguna opción más? Al menos que yo tenga ya aquí crafteada porque de estas puedo comprar más. Simplemente me lo cargo en el inventario. Uf, este es enorme. Nah, el ramo no. A ver. ¿Veis? La caja fuerte del tío Gilito. Otro de los objetos que es igual que un cofre. Lo que pasa es que me he puesto a hacer números y si compro 16 me cuesta más de 200.000 monedas de oro. Entonces voy a ahorrar un poquito. Y puede ser que los cambie por cajas fuertes, ¿eh? Que podría quedar súper bien. Esta lámpara de sobremesa estaría muy bien, pero claro, ponerla simétrica en estas mesas es complicado. ¿Le podría colocar algo de decoración? Esto no. Pero es que yo creo que ya lo sobrecargaría demasiado, ¿eh? Aquí tengo más lámparas, pero estas no me terminan de convencer y aparte no pegan. Si le dejo algunas lámparas de pared van a ser las moradas que acabamos de colocar. Pero queda bastante guay, ¿eh? Tengo ganas ya de ver toda la mesa. Nah, podría poner algo de decoración, pero yo creo que se mezclaría con los objetos. Nah, no, 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 no. Lo voy a dejar así y de hecho podría colocar tres objetos y una lámpara en cada uno de ellos. ¿Qué lámpara me quedo? Yo creo que la de techo, ¿no? Incluso la de techo la podría subir un poquito más y quitarla de la mesa y quitarlo del fondo. Que simplemente tengamos dos objetos en cada mesa. Aunque quede una zona vacía, me da igual, ¿veis? Así, pum, 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 toda la hilera con todos los cofres. Yo creo que podría quedar súper bonito. Mira, vamos a probar el siguiente. En este tengo objetos crafteados, ya sean las menas, ladrillos, fibra, ¿no? Todo lo que ya está crafteado. Por ejemplo, me voy a pillar estos dos, que son ahora mismo los que tengo, pero me gustaría poner lingotes, por ejemplo. Dejamos esto en el suelo, dejamos esto en el suelo. Vamos a hacer un par. Uh, estas pueden quedar muy bien, ¿eh? Ponemos esto, ponemos también estos 50. Dejamos esto, dejamos esto y colocamos todo encima de la mesa. Nos vamos a decoración de nuevo. Minimizamos esto y vamos a ver qué tal queda, ¿eh? Eh, ahí, para saber que este cofre es de objetos ya crafteados. Este que serían de gemas normales. El siguiente es de gemas brillantes. También las tengo separadas por cofres. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Mmm, así queda guapo, ¿eh? ¿En forma de diamante o así en forma de gema? Vale, lo voy a dejar así, a ver qué tal. ¡Wow! Así sí, porque así vengo ya directo al cofre. Ya sé que en este cofre hay gemas, en el otro brillante. En este objetos crafteados. Me gusta, me gusta mucho visualmente. Esto me lo voy a poner en el inventario. Lo colocaremos ahora dentro de los cofres. Y sí, 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 sí. Y aparte ganamos dos huecos para poder stackear otras cosas. Incluso si necesitaba aún más espacio, podemos usar las dos casillas que tendríamos aún libres en la otra, en cada una de las mesas. Así que, chicos, me pongo a hacerlo todo y vemos qué tal queda. Mirad, todo terminado. Mirad qué tal queda todo hecho, todo terminado. Y con cada uno de los objetos detrás de cada uno de los cofres. Me gusta mucho porque visualmente podemos venir aquí de forma rápida. Aquí podemos conseguir toda la piedra, ¿eh? Y material básicamente natural. Aquí tendríamos oro y metal, objetos crafteados, gemas, gemas brillantes. Aquí tendría toda la tierra. En el siguiente tendría todos los tipos de madera. En el último tendría las flores. Aquí tendríamos los crustáceos. En este los peces. En el otro tendríamos todos los objetos que se consiguen en la playa. Almejas, vieiras y todo eso. Frutas, especies. Aquí tendríamos vegetales. Tendríamos todo lo de Remy en este penúltimo. Y en el último de todo tendríamos los tres tipos de valla. Todo bien organizado. A simple vista puedes venir corriendo y colocar cualquier objeto en su sitio sin tener que estar dando vueltas por los cofres. La verdad es que me parece muy buena opción. Las lámparas le dan un toque increíble. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Y si es así, ya sabéis. Dadle al like y suscribíos al canal. Adiós.